Sandra Fabiola Vadillo, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 05 del INE en Puerto Vallarta, informó que para este próximo 10 de abril se instalarán 180 casillas en la región para la consulta de revocación de mandato. Indicó que este lunes se llevó a cabo la insaculación de 200.488 ciudadanos y el 13% fueron 26.095 ciudadanos los que tendrán que visitar para ver si quieren participar y así integrar las 180 casillas. En esta ocasión, la integración de las casillas es con menos ciudadanos, solamente se integran por tres, es un presidente, un secretario y un escrutador y un suplente general, pero solamente digamos que los que actúan en la casilla serían las tres figuras, presidente, secretario y escrutador. Entonces, necesitaríamos un total de 720 ciudadanos para integrar las 180 casillas. Comentó que el Consejo General ya hizo el sorteo para el mes que será el de mayo y la letra del abecedario es la B, por lo que todos los ciudadanos que hayan nacido en el mes de mayo y los siguientes que tengan como primer apellido la letra B serán susceptibles de ser sorteados para participar en la casilla. Aquí en Puerto Vallarta se van de las 180, se irán a instalar 133, dos serán en Atenguillo, dos en Mixtlán, dos en Huachinango, seis en Cabo Corrientes, 16 en Tomatlán, siete en Mascota, ocho en Talpa y cuatro en San Sebastián. Asimismo, señaló que mediante la quinta sesión extraordinaria del Consejo Distrital 05 del INE en el Estado de Jalisco, por unanimidad de voto, se aprobó el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la casilla especial sección 1957, la cual se ubicará en la plazoleta de la Macroplaza. En cuanto a las credenciales que están vencidas, dijo que se seguirán vigentes hasta el 10 de abril y ya después no. Y el cierre de la lista nominal será el próximo 15 de febrero. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.